Buenos días a todos los que estáis aquí y los que estáis en casa siguiendo nos es un gusto presentaros al Luis que ya lo conocéis todos y para los que no lo conozcáis de fuera pues es investigador, doctoral y prestabilidad en el CNB que es la nacional directora de la Universidad de Madrid que es el CSIC y es viejo amigo y conocido desde nuestro grupo de Granada estuvo aquí hace 9 y 10 años y es un gusto y honor tenerlo aquí de nuevo gracias Luis por venir pues muchas gracias a todos los que estáis online y offline y nada el gusto es mío cada vez que vengo a Granada la verdad es que soy muy feliz siempre 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 me pasan cosas buenas y además de ver a viejos amigos aprovecho para hacerme un poco de publicidad porque no todos los días puedo compartir noticias como esto que me pasó ayer estando en Granada que es que me acaban de publicar un paper en Physical Review X que no tiene absolutamente nada que ver con el tema que os voy a contar hoy es un paper sobre economía de todas las cosas arbitrarias que podía haber sido y esto es un poquillo la magia de trabajar en sistemas complejos yo trabajo, me considero, después de haber estudiado física, ya la he dejado atrás y me considero a mí mismo un investigador de sistemas complejos y lo que yo estudio es la complejidad y cómo la complejidad hace que diferentes sistemas se comporten de una manera o de otra y lo bonito que tiene esto es que muchos sistemas muy distintos sociales, económicos en este caso el cerebro, biológicos, lingüísticos, etc. comparten features, no sé cómo llamarlo, aspectos relacionados con la complejidad que son comunes y ahí tenemos las preguntas de cómo cambia un sistema a otro sistema cuando cambia de tamaño, cuando cambia su complejidad cambia la complejidad con el tamaño, etc. y aquí tenemos esto que me ha costado mucho, la verdad pero estoy súper contento preguntillas de cómo cambia una economía en la que se pueden hacer trampas lo típico, el juego está amañado, ¿no? pues sí, digamos, oye, es cierto, el juego está amañado vamos a asumir que eso es cierto y vamos a trabajar con ello y una vez lo tenemos, cómo cambia los diferentes regímenes que nos encontramos cuando cambia la complejidad, el tamaño de la economía, etc. y eso que me puedo preguntar en economías amañadas utilizando un modelo muy sencillito en el que todo se reduce a cadenas de bits y cómo interaccionan entre sí me lo puedo preguntar también sobre el cerebro y cómo cambia y cómo se reorganiza en concreto el cerebro que es la charla que nos trae aquí cuando cambia su complejidad, cuando cambia su tamaño y en el caso que os voy a contar hoy cuando nos cepillamos la mitad del cerebro antes os voy a hacer una pequeña introducción sobre un par de cosillas de plasticidad en el cerebro porque mola mucho quería preguntar hasta dónde se me ve vale, aquí se me ve bien ok, bueno, pues como os decía voy a hablar del cerebro y tuve la suerte de empezar este trabajo en Santa Fe esta es la entrada del Santa Fe Institute que es el sitio donde un poco nacieron los sistemas complejos de forma más potente en el año 84 al principio se llamaba el Río Grande Institute porque Santa Fe Institute era la Sociedad de Alcohólicos Anónimos de Santa Fe entonces al cabo de un año le tuvieron que comprar el nombre y por fin se pudieron llamar Santa Fe Institute y estas fotos son de aquel viaje aquí escribiendo ecuaciones que aparecerán más adelante es un clásico allí escribir en las ventanas y es un sitio espectacular os lo recomiendo muchísimo estuvimos allí tres semanas fue el último viaje que hice antes de que el mundo se fuera al traste y fui muy feliz y fue muy intenso todos los días estábamos trabajando hasta las 5 de la mañana no porque nadie me obligara sino porque estaba tan excitado con los resultados que iban saliendo que no podía no hacerlo y aquí está un poquillo la gente con la que estaba en este viaje Ricardo Solé que está allí arriba a la izquierda fue mi director de tesis cuando hicimos este viaje ya no era mi director de tesis porque ya hacía tiempo que yo me había independizado y estos chavales sí están haciendo la tesis con él y los demás son parte de la peli esta del faro con esos dos tipos no sé si la habéis visto es una paranoia muy gorda y como estamos atrapados en ese atractor oscuro cerebral la peli nos turbó bastante más todavía pues como os decía allí cuando nos fuimos para Santa Fe el Ricard me planteó una pregunta sobre plasticidad cerebral que es la que da lugar a todo esto y la pregunta iba sobre plasticidad cerebral a gran escala en concreto que es lo que pasa cuando te cepillas medio cerebro y como se reorganiza el cerebro que queda pero antes de llegar ahí tenemos ejemplos de plasticidad cerebral espectaculares y uno de ellos que mola muchísimo lo podéis ver en este libro de Oliver Sacks Sin Voices en el que pone varios ejemplos de personas que han perdido el oído o que han perdido la vista y entonces su córtex se reorganiza para dedicar el espacio libre que queda en el cerebro a procesar otras cosas en las cuales puede ser útil imaginaros que mañana por desgracia algunos de vosotros o vosotras os quedáis ciegos es como si tuvierais una tarjeta gráfica con una potencia espectacular y no estuvierais haciendo nada con ella el cerebro es más listo y sabe que puede reutilizarlo de una forma o de otra y aquí lo podéis ver un poco con evidencia esto que veis ahí arriba es el cerebro de una persona ciega cuando está leyendo Braille leer Braille en principio debería ser una tarea exclusivamente somatosensorial todas las personas que no estamos ciegas cuando leemos Braille los que sabemos no tenemos una activación tan potente del córtex visual y esto que veis aquí es el cerebro de una persona que si no recuerdo mal nació ciega toda su vida fue capaz de leer Braille y luego tuvo un stroke un ictus gordo y perdió todo el córtex visual primario hasta el terciario si no recuerdo mal y perdió la capacidad de leer el Braille entonces tenemos dos ejemplos en los que claramente se está reutilizando el cerebro para una parte que ha quedado vacía del cerebro para otra tarea para la que originalmente no había sido diseñada este experimento es muy interesante aquí tenemos personas que son capaces de leer Braille ciegas por lo tanto no están haciendo un uso habitual de su córtex visual y en un instante de tiempo se les aplica un transcranial magnetic stimulation que es un chispazo que te apaga la región en la que se esté aplicando en la línea roja el chispazo se aplica sobre el córtex somatosensorial que es el que normalmente se utilizaría para percibir el Braille y lo que vemos aquí es su capacidad para identificar la línea con los círculos rellenos significa que se ha identificado un símbolo la línea con los círculos blancos significa que se ha detectado que hay un símbolo pero no se ha identificado que símbolo es el correcto cuando le pegas un chispazo en el córtex somatosensorial pierden la capacidad de identificar y de detectar los símbolos a esta gente ya digo personas ciegas cuando se le pega un chispazo en el córtex visual no pierden la capacidad de detectar que hay un símbolo en vez de ruido a veces les ponen cosas que no son un símbolo no pierden la capacidad de detectar que hay un símbolo como veis la línea azul de arriba pero sí que pierden la capacidad de discernir de qué símbolo se trata entonces sabemos que en personas ciegas no podemos decir en todas porque no se ha hecho experimento con todas las personas ciegas pero en unas cuantas por lo menos el córtex visual se reutiliza se rewire para ser capaz de detectar símbolos más ejemplos de plasticidad cerebral estos son unos experimentos que hizo el hombre este que me parecen muy crueles pero bueno cosas de experimentos con animales el tío tenía monetes y se dedicaba entre otras cosas a coserles los dedos juntos de dos en dos dejárselos así durante meses y luego separárselos y ver cómo se reorganizaba el córtex que se ocupa de procesar lo que van sintiendo los dedos etcétera este tío tiene un montón de experimentos en otros les quita un dedo les coge un trozo de parche de carne y piel y lo trasplanta de un dedo a otro y tal y va viendo cómo se va reorganizando esto es muy interesante porque hasta que llegó este hombre el consenso era que no hay plasticidad en adultos este hombre hace su trabajo en los años 70 pero el consenso era que no hay plasticidad en adultos y él demuestra que sí y que hay y que hay muchas de hecho y esto creo que es relativamente importante para el trabajo que nosotros hacemos y las conclusiones que nosotros derivamos este ejemplo me gusta mucho sucedió en España este es un grupo de de neurocirujanos españoles y estaban tratando a una persona que tenía un tumor cerca del área de broca el área de broca además era una persona mayor luego hablaré más sobre ello pero el área de broca es muy delicada porque participa activamente la generación del lenguaje y si la pierdes cuando eres pequeño puede no pasar nada cuando eres mayor vas a perder la capacidad de hablar muy probablemente de forma irreversible cuando digo mayor creo recordar que era adolescente pero no no era un niño o una niña de 2-3 años eso seguro ahora mismo no recuerdo la edad exacta el tema es que tenían tú normalmente uno de los problemas de los glioblastomas que es el tipo de tumor que estaban tratando es que se expanden sus tentáculos como si fueran pulpos y se expanden mucho más allá de donde está el tumor entonces cuando quieres eliminar el glioblastoma hay zonas adyacentes que están afectadas también y que en principio son funcionales entonces si las quitas te puedes estar cargando partes que están funcionando de forma correcta lo que hicieron estas personas fue poner electrodos en contacto con el cerebro e ir pegando descargas eléctricas a las zonas adyacentes al tumor cada vez con mayor intensidad y con esto lo que consiguieron fue estropear también las zonas adyacentes pero de manera gradual y conseguir que la función se transmitiera al hemisferio contrario una vez hicieron esto pudieron quitar no solamente la parte central del tumor sino una parte bastante más amplia y quiero pensar que ha sido un éxito pero la verdad es que no he leído el follow up hay modelillos matemáticos de cómo se reorganiza el cerebro a pequeña escala por ejemplo y los modelillos que he visto utilizan técnicas parecidas a las que vamos a utilizar nosotros en este ejemplo de aquí están modelando el córtex de los dedos que os enseñaba antes este de este de los monetes tiene una forma muy característica y aquí lo están modelando de forma bastante explícita que no realista pero pero sí muy interesante y lo que hacen es provocar una lesión y observar cómo los alrededores se reorganizan estas elipses estiradas están dando cuenta de que lo que rodea a la zona que falta se ha reorganizado para absorber las funciones que se han perdido al perder ese trocito de córtex hay unos cuantos modelos de este estilo luego hay modelos inversos a lo que os voy a enseñar hoy aquí este es el caso de los los phantom limbs los como se dice los miembros miembros fantasmas las personas que pierden un brazo una pierna etcétera muchas de ellas sienten dolor y mil versiones muy malas de esto hay personas que sienten como si su mano estuviera atrapada en un bloque de de granito y que no pueden moverla etcétera entonces tenemos como mínimo unas personas que han cogido un mapa autoorganizado que es lo que voy a utilizar yo y os voy a explicar a continuación han generado una especie de mapa somatosensorial un modelo de un mapa somatosensorial luego se cepillaban lo que hacían era cepillarse el estímulo nosotros cuando hagamos una hemifedotomía el estímulo va a permanecer intacto porque seguimos recibiendo señales de ambos lados del cuerpo pero lo que nos va a faltar es la mitad del sustrato pues esta gente ha hecho lo contrario el sustrato lo dejan entero y se cepillan en este caso un brazo la mitad del estímulo correcto y miraban como se reorganizaba vale para hacer este tipo de modelillos utilizaban los mapas de cojones o mapas autoorganizados os juro que se llama así el hombre es finlandés y yo creo que es una de las ideas más singulares más bonitas y más infrautilizadas del campo de inteligencia artificial y creo que esto tiene todavía mucho que decir a la hora de entender cómo funciona el cerebro creo que es muy prometedor y tengo la esperanza de utilizarlo en el futuro los mapas autoorganizados son hipersencillos no sé si la figura que he elegido para ilustrarlo es la mejor si pinto aquí se me ve en la pantalla ¿sí? vale la forma en la que esto funciona imaginaros que tenemos una colección en este caso ahí está es bidimensional cada punto de aquí es una neurona ¿vale? pero vamos a hacerlo en una sola dimensión ¿tenemos borrador? sí vale y a cada neurona le vamos a enseñar un input y este input puede ser una foto y el input puede ser el píxel una foto en blanco y negro pues la intensidad en cada uno de los píxeles de la foto que aunque esto es bidimensional lo podemos reorganizar para que sea pues un vector muy largo de una sola dimensión ¿no? entonces a cada neurona le vamos a enseñar la misma foto entera ¿vale? estos estos son los pesos de entrada de la neurona que van a ser pues los omega y j de toda la vida que seguro que habéis visto alguna vez ¿vale? y aquí ya digo esto lo podemos reorganizar para que sea un array unidimensional no importa la cuestión es que a cada neurona le vamos a enseñar le vamos a enseñar nuestro input que puede ser una foto puede ser un audio lo que nos dé la gana le vamos a enseñar el input entero ¿vale? la misma foto me voy a poner una cara la misma foto a todas las neuronas ¿vale? y de todas estas neuronas va a haber una que sea la que más se activa esta neurona lo que va a hacer es activarse y apagar a todas las demás y decir yo represento a esta foto yo soy la que mejor funciona a la hora de representar esta foto ¿vale? en este caso es esta de aquí la que está en negro ok si esto es un mapa autoorganizado de cojones si el mapa lo único que está diciendo es quién representa a quién pues hasta aquí hemos llegado te he enseñado la foto yo soy el que representa a esta persona ahora si el mapa está aprendiendo hay un pasito más que es que la neurona que se ha activado y una vecindad coge sus sus pesos sus omega y j y los mueve y pega un pasito pequeño en la dirección que le permite identificar todavía mejor a la foto que ya ha visto ¿vale? de tal forma que esta neurona que es la que se ha activado viendo la foto que le hemos enseñado la siguiente vez que le enseñamos esta foto va a identificarla todavía mejor y sus vecinos también van a identificar la foto un poquito mejor pero no tan bien como la ganadora y todos los vecinos los que ya no son vecinos los que quedan muy lejos los que caen en esa región roja que veis ahí se van a volver peores van a pegar un paso en la dirección contraria y se van a volver peores a la hora de identificar esa foto concreta ¿vale? y así es como funcionan los mapas autoorganizados de este hombre de teubo cojones este es el modelo mínimo se ha utilizado ya digo varias veces aquí tenéis ejemplos este ejemplo me gusta mucho porque lo que se ha hecho ha sido coger palabras y el contexto las dos o tres palabras siguientes y anteriores no recuerdo si lo que se hacía era decir si las palabras siguientes eran determinante artículo, nombre no recuerdo muy bien pero bueno han hecho eso con muchísimas palabras y se ha hecho una red cuadrada aquí cada posición representa una neurona y a base de entrenar a base de darles ejemplos de bueno pues la casa azul pues casa suele salir rodeada de un determinante y de un adjetivo por ejemplo a base de hacer eso el mapa se autoorganiza para representar juntas palabras que están rodeadas de un contexto parecido de esta forma todos los verbos quedan por aquí abajo por aquí quedan nombres propios por aquí quedan nombres comunes y por aquí quedan adjetivos esto de los mapas autoorganizados se ha utilizado para un montón de cosas aquí para reconocer la fonética de las letras aquí para etiquetar a los animales dependiendo de sus características etcétera y nosotros lo vamos a utilizar también para hacer un modelo de cómo se reorganiza el cerebro cuando le quitas medio cerebro y esto creo que es muy interesante porque ya digo había un montón de modelillos que también utilizan esto también está hecho con mapas autoorganizados y la reorganización la plasticidad cerebral que estudian en estos casos es muy local se produce una lesión y toda la reorganización sucede por ahí por ahí cerca es decir tienes circuitos parecidos que ya estaban representando cosas parecidas y que se tienen que adaptar un poquito para asumir la función que se ha perdido pero cuando quitas medio cerebro no estoy tan seguro de que no estoy tan seguro de que una pequeña reorganización local sea suficiente aquí tengo un vídeo pero no lo voy a poner simplemente os voy a decir que esto de quitar medio cerebro parece muy drástico pero por desgracia es algo que se hace bastante a menudo comparado con lo con lo violento que resulta las razones por las que se quita medio cerebro a la gente suele ser porque tienen formas de epilepsia muy 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 fuertes tanto es así que pueden llegar a tener un ataque epiléptico cada tres minutos por ejemplo y se pueden caer al suelo o están así y se caen para un lado es espectacular se prueban muchos medicamentos no funcionan una forma de tratar la epilepsia es buscar donde se origina y quitar ese trozo de córtex pero este tipo de epilepsias suelen originarse en partes muy amplias sobre todo del lóbulo temporal y a veces basta con quitar el lóbulo temporal pero otras veces por desgracia hay que quitar el hemisferio entero y lo mejor es que no pasa casi nada si haces esto cuando la persona el paciente la paciente es particularmente joven podéis buscar vídeos en internet ya digo no os lo voy a poner porque lleva tiempo y esta charla me suele quedar demasiado larga pero podéis ver vídeos en los que las personas a las que se ha quitado medio cerebro no tienen ningún tipo de imperme cognitivo es decir cognitivamente a la hora de hablar a la hora de relacionarse de tener sus emociones y sus relaciones con la gente están perfectamente normales indistinguibles en distintos experimentos si suelen tener algún tipo de imperme motor pero el vídeo este que hay aquí precisamente hay una chica en la que veis algún tipo de problema en el brazo en el brazo izquierdo porque le han quitado el hemisferio derecho pero la chica hace ballet y aparece moviendo con bastante facilidad la pierna izquierda que sería la pierna afectada cuando le haces esto a una persona más mayor hay más problemas específicamente si quitas el hemisferio izquierdo que suele ser el hemisferio donde está la zona de broca bernique y otras asociadas al habla se estima que hay un periodo ventana hasta los 6 8 años más o menos tal es que si pierdes el hemisferio izquierdo y con ello las áreas del lenguaje después de esta edad no podría recuperar el lenguaje es muy interesante porque hay un montón de excepciones sobre sobre esto del lenguaje y luego iré a ello estos son precisamente los dos ejemplos que vamos a utilizar para explicar lo que nuestro modelo hace o no hace el tema del lenguaje sobre el cual hablaré un poquillo al final para hablar sobre esta cosa de los periodos ventana de donde vienen que pueden significar si lo que dice nuestro modelo fuera correcto y por otro lado el corte exomatosensorial porque es el ejemplo más obvio de lo que es importante tenemos un cuerpo con simetría bilateral y un cerebro con cierta simetría bilateral que tiene que resolver como mínimo esta tarea bilateral de mover dos partes del cuerpo que son simétricas que están repartidas cada una una mitad vale empezamos con lo relativamente sencillo que es el el corte exomatosensorial y para ello hacemos la extracción más gorda del siglo que es bueno pues mira si tú empiezas por la izquierda y te vas hacia la derecha lo que tiene representado es más o menos la cara es decir empiezas con la lengua sigues por la cara subes por la cabeza bajas por la oreja te extiendes por el brazo los dedos en orden de ahí pasas al torso bajas por ahí te vas por los pies saltas a los genitales el otro pie subes para arriba por la pierna etcétera los dedos en orden inverso y ahora ya estamos en el otro hemisferio y vuelta a la cabeza a labios etcétera si nos abstraemos mucho 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 esto es una línea recta esta es la vaca más redonda de la historia pues entonces como vamos a diseñar le queremos dar a nuestro córtex nuestro modelo de cortesomatosensorial un mapa que sea más o menos una línea recta o mejor dicho le queremos dar una señal que tenga una geometría intrínseca que sea una línea recta ¿vale? para hacer eso cogemos lo siguiente nuestra foto de la que hablaba antes no va a ser una foto bidimensional sino que va a ser una colección de bits que van a 0,1,0 ¿vale? para generar este tipo de impulsos lo primero que voy a hacer es cada vez que genere un impulso esto imaginaros yo estoy aquí y me toca a lo largo del brazo ¿vale? y cada vez me toca en un sitio entonces lo primero que hago es escoger una posición al azar en la que me han tocado ¿ok? y lo que hago es que esta señal que va a ser bits que pueden ser imaginaos cajitas con bits distribuidos a lo largo de mi brazo ¿vale? pueden tener un 1 o un 0 la probabilidad de que el bit en una posición sea 1 va a tener más o menos esta forma una gaussiana centrada en el sitio que he escogido al azar y cuanto más me alejo del sitio donde me he tocado más probable es que ese bit no esté encendido ¿vale? si yo genero si yo toco varias veces el mismo sitio como hay algo de ruido y no siempre toco con mucha precisión la cadena de bits concreta que produzco va cambiando un poquillo ¿vale? y puede ser que mientras me estoy tocando me caiga una gota aquí y puede haber una correlación lejana por casualidad ¿ok? eso es lo que representa el hecho de que pueda haber una cajita distante que se me encienda si yo toco en diferentes sitios me salen cadenas de bits con una frecuencia de ceros o unos distinta distribuido a lo largo de esta una dimensión ¿no? vale pues estos son los inputs que le vamos a dar a nuestro mapa autoorganizado para entrenarlos estas fotos que pintaba aquí antes olvidados de ella ahora va a ser solo una una cadena de unos y ceros ¿vale? el ancho de de esta gaussiana que nos dice cómo de probable es que si yo me estimulo aquí las zonas adyacentes también den una respuesta es el primer parámetro de nuestro modelo va a ser este este sigma sub s y esto es muy interesante porque esto es bastante realista podéis hacer experimentos muy graciosos en los que sin que nadie os mire os tocan con uno o dos bolígrafos en el brazo y vais a ver que sois incapaces de identificar cuando se están tocando con dos bolígrafos si están demasiado juntos pero si hacéis esto en la mano sí que vais a ser capaces de identificarlo porque aquí tenemos un sigma s más grande lo cual hace que bueno pues si yo te pego aquí en verdad se me estimulan varias zonas adyacentes en el input ¿vale? mi señal de entrada tiene una cierta correlación que está medida por ese sigma s ¿vale? otro parámetro viene dado como os decía antes cuando una neurona se me activa y estamos entrenando nuestro mapa autoorganizado hay una vecindad que también se vuelve un poquito mejor a la hora de identificar el input que ha activado a la neurona central ¿vale? pues el tamaño de esa vecindad viene dado por esta función la segunda derivada de una gaussiana que es el sombrero mexicano de toda la vida entonces viene dado por la sigma de esa gaussiana que no tenía que haber puesto ahí una sigma en grande ¿vale? pero sería esto de aquí esta sigma de aquí y esto si este parámetro anterior nos hablaba de una correlación en los inputs este nuevo parámetro este sigma se va a llamar sigma t luego lo veréis se llamará sigma t t de training porque define la vecindad que se entrena en la misma dirección que la neurona que se ha disparado ¿vale? este parámetro nos está hablando no de la señal sino del sustrato cognitivo de neuronas que se activan a la vez en respuesta a una señal tanto si la señal está correlacionada como si no son dos parámetros independientes ¿vale? ok bueno pues aquí tenéis un ejemplo de lo que pasa cuando ¿qué pasa de la neurona no es dimensional? ¿qué topología tiene, qué estructura tiene? las neuronas están organizadas en una línea recta unidimensional ¿y la neurona también? también también pero son dos distintas son entonces lo que queremos observar es es unidimensional exacto y lo que nos gustaría es que sucediera esto que sucede aquí más o menos que es que la geometría que es una línea recta externa sea capaz de inducir la misma geometría aquí tenemos esto ha sido es una pregunta muy buena porque ha sido uno del cómo representar esto ¿no? cómo hacer explícito el hecho de que en este eje de aquí lo que estoy escogiendo es el punto al azar a lo largo de mi brazo donde me he tocado ¿no? pues ahora aquí ¿vale? si me vengo a esta gráfica digo vale cuando te toco alrededor del número 80 ¿qué neurona responde? la 12 si te toco un poco más para la izquierda ¿qué neurona responde? bueno pues la 8 ¿ok? en este caso tenemos un ejemplo en el que ruido aparte tenemos esta es la respuesta después de 10 iteraciones y aquí va evolucionando en el sentido de aprendiendo no en el sentido de evolución en poseería natural va apareciendo una representación geométrica que se corresponde con la geometría propia del input ¿no? luego vamos a ver ejemplos de los que esto no es así perdón en estos mapas de aquí lo que se ve es los pesos de cada neurona en respuesta a un input centrado en el sitio correspondiente por ejemplo si nos ponemos aquí pues el esta neurona la número 10 responde de esta manera a un input a ver como no lo estoy contando al revés perdón si hacemos un corte transversal lo que tenemos es el peso con el que la neurona número 10 responde a inputs centrados en distintos sitios lo que nos encontramos es que la neurona número 10 responde mejor a inputs que están centrados alrededor del número 60 por ejemplo vale alguna pregunta sobre esto la conexión de las neuronas aquí no importa tanto solo importa en el momento de hacer el aprendizaje y en ese sentido las están conectadas todas con todas pero es una conexión pesada las vecinas van a dar un paso más amplio en la dirección correspondiente y las que están más alejadas dan un paso en la dirección contraria perdón me olvidé de coger un vasito de agua y no sé si me voy a morir aquí bueno vale idealmente si nuestro mapa funciona de forma correcta nos encontraríamos que se autoorganizaría siguiendo una línea recta como esta de aquí o la contraria ambas soluciones son buenas entonces si cogemos la distancia de nuestra representación este tipo de plots lo que nos dan es la neurona que se activa cuando presento un input centrado en la posición correspondiente vale si nos encontrásemos con que esto fuera una línea recta perfecta esa es la mejor la mejor representación correcta entre combillas cualquier representación es correcta simplemente el mapa aprende de forma espontánea pero nos molaría que la representación tuviera esta forma o esta y fijaros que ambas son indistinguibles es decir a mi me da igual si yo lo represento de esta manera o de la contraria no hay ninguna razón por la que tenga que preferir una o la otra vale ok este es un parámetro que nos va a decir como de buenas son nuestras representaciones a la hora de capturar esta geometría lineal unidimensional y aquí tenemos un ejemplo en el que no funciona nos encontramos entrenamos a nuestra red y nos encontramos con que se crean tres representaciones pequeñitas esta va hacia abajo esta va hacia arriba y esta bueno con dos respuestas que tiene tampoco nos da mucho pongamos que va hacia arriba y esto es así porque al principio la red nuestro mapa está inicializado al azar entonces cuando empiezas a enseñar ejemplos como no hay una perspectiva global todo puede ser más o menos local en cada sitio que empieza a entrenarse a dar pasitos para autoorganizarse en una dirección o en la otra puede tomar la dirección de preferir esta representación o esta otra representación y nos podemos encontrar casos como este en el que no se alcanza una representación global coherente ¿vale? aquí hay un mapa de lo que nos encontramos cuando variamos los diferentes parámetros podemos encontrar representaciones como estas en las que hay una representación más o menos lineal pero es que cada neurona responde a tantas cosas que realmente no mola demasiado esta es bastante buena esta no está mal pero deja muchas neuronas sin representar nada ¿no? nosotros queremos alguna que sea relativamente que sea coherente esta está totalmente fragmentada es muy interesante porque aquí hay seguro segurísimo transiciones de fase hay una estudiante que va a trabajar conmigo este año y que va a estar estudiando estas cosillas y tal y espero poder caracterizar estas cosas bien con parámetros de orden y cosas así ya digo esta totalmente fragmentada no nos sirve para nada esta deja la mayoría de las neuronas sin utilizar esta nos mola porque es una representación global coherentemente perdón globalmente coherente por un lado y por el otro tiene una cantidad de detalle aceptable cuando estoy por aquí pues no hay infinitas neuronas que van a representar ese estímulo hay unas poquillas y eso es lo que nos gusta luego vamos a darle otra vuelta a esto para tener todavía representaciones mejores pero por ahora nos quedamos con esta y hacemos el experimento nos cepillamos medio cerebro y con ello simulamos una hemisfereptomía y a continuación reentrenamos la red le volvemos a enseñar ejemplos del tipo de estímulo que queremos que represente la roja es la inicial y la gris cada vez más intensa es lo que sucede después de varias iteraciones de entrenamiento y lo que estamos viendo en este gráfico es que se regenera una representación más o menos lineal con todo el ruido que puede tener el modelo y esto lo que está pasando es esto de aquí es decir tenemos al principio nuestro cerebro con nuestra representación bien hecha nos cepillamos medio cerebro y estos estímulos de aquí se quedan huérfanos y la manera en la que se reorganiza nuestro modelo nuestro cerebro de juguete para dar cabida de nuevo a esos estímulos huérfanos es empujando squeezing empujando a las representaciones que ya existían para que ahora te puedan caber todas las que inicialmente se podían representar pero en la mitad de espacio ¿vale? esto parece muy parsimonioso porque se mantiene la estructura lineal original pero tiene un problema muy grave y es que si haces esto en el cerebro tienes que recablear todo absolutamente todo incluyendo las cosas que estaban bien y que funcionaban perfectamente ¿vale? no sabemos bueno yo ya lo sé porque ya lo he visto pero no sabemos si esto es así o no en un cerebro real ¿vale? ahora vamos a meter un poquito menos un poquito más de detalle vamos a hacer la vaca menos esférica ¿vale? y es que nos damos cuenta de que el mapa somatosensorial además de tener esta geometría lineal organizada en una dimensión que os contaba antes además tenemos la simetría bilateral que es la que hace que a cada mano le corresponda otra mano como si estuviera reflejado un espejo lo mismo para las piernas etcétera y que por lo tanto también cuando miramos al cerebro nos encontramos con que el estímulo de aquí se parece mucho al estímulo de allá a su mirror contralateral ¿no? simetría espejo sobre el mismo mapa somatosensorial para modelar esto generamos señales como las anteriores ahora cada vez que queramos generar un input producimos dos strings de bits como las anteriores a uno de ellos le damos la vuelta y con una cierta probabilidad p sub t perdón que no haya puesto también aquí el p sub t en grande para que sepáis que es otro parámetro importante del modelo con una cierta probabilidad pequeñita transferimos los bits los bits que son uno de la señal a la que le hemos dado la vuelta a la que vamos a utilizar para enseñarle a nuestro modelo ¿vale? cuando ese p sub t es cero tenemos lo mismo que antes tenemos una sola una sola señal tenemos entrada en donde nos haya tocado y sin ningún tipo de bit de la de la señal a la que se le ha dado la vuelta cuando ese p sub t es uno lo que tenemos es una tenemos que nuestras señales van a ser más o menos simétricas van a tener una simetría bilateral perfecta ¿vale? ok si tuviéramos una simetría bilateral perfecta la mejor representación que podemos tener es esta que veis aquí un pico o una v esto es cuando tenemos una simetría bilateral perfecta vamos a tener grados ¿vale? si tenemos tanto un pico como una v lo que sucede es que si yo presento una señal centrada en 20 o centrada en 80 la unidad que va a responder la neurona que va a responder va a ser la misma en ambos casos ¿vale? y de nuevo me da igual ya digo si tengo el pico o si tengo la v ambas soluciones son buenas y lo que nos permite saber cuál sería la respuesta ideal en este caso es de nuevo cuantificar como de nuevo como de buena nuestro mapa autoorganizado para capturar esta simetría bilateral lo que estamos viendo aquí es un ejemplo de cómo transita una red un mapa autoorganizado al que hemos entrenado muchísimos de ellos en concreto con señales que tienen diferente grado de bilateralidad cuando estamos aquí ya digo estamos en el caso inicial y lo que nos encontramos es que nuestros mapas se aprenden la línea recta y eso es cierto en este eje estamos viendo cuánto se separa nuestra representación de la línea recta perfecta original y lo que vemos aquí es que hay una especie de transición cuando le metes un nivel de bilateralidad demasiado grande nuestro cerebro simulado nuestro mapa autoorganizado deja de representar una línea recta y pasa a representar algo que como veis se parece a un pico es decir ignora por completo la simetría lineal unidimensional y se queda con el hecho de que cada estímulo y su réplica contralateral son exactamente idénticas entre sí ya digo cuando en este parámetro el p sub t la probabilidad de transferir bits de una señal a la otra es lo suficientemente grande no sé cómo voy de tiempo me quedan 15 minutos vale ok pues vamos bueno aquí tenéis un poquillo más de ejemplo de cómo sucede esta transición las representaciones que salen cuando se va incrementando este p sub t voy a acelerar un poquillo porque si no no me da tiempo de enseñarlo vale ok y aquí tenemos experimentos en los que para diferentes p sub t es decir para diferentes niveles de simetría bilateral en la señal medimos cómo se reorganiza el cerebro esta gráfica la voy a poner varias veces entonces en este trocito de aquí lo que veis es que teníamos una geometría es decir cuando hay poca bilateralidad teníamos una geometría lineal relativamente buena eso está representado por el plot negro que es el cerebro original ahora nos cepillamos de nuevo un medio cerebro y el plot rojo representa cómo de buena es la representación lineal de de nuestro medio cerebro vale entonces en esta zona de aquí estamos viendo lo que ya habíamos visto antes que es el el squeezing este en el que me estoy metiendo todos los estímulos que se han quedado huérfanos los estoy metiendo en el mismo lado del cerebro y al hacer eso estoy también arrastrando y empujando a todos los demás estímulos que estaban bien representados en esta zona de aquí lo que tenemos es que había una cierta representación bilateral en el cerebro original y cuando te cepillas medio cerebro esa representación bilateral se vuelve todavía más fuerte pero de todas formas esta no es nada buena es decir estos números son malos yo de aquí el mensaje que me quedo es que cuando tienes demasiada bilateralidad las representaciones que emergen no son las mejores ni respecto a la representación lineal ideal ni respecto a la representación bilateral ideal ¿vale? y esto es así por el problema de por este problema de aquí por el problema de que es muy difícil crear representaciones que sean globalmente consistentes y que no sean muy coarse grain ¿vale? que no tengamos una forma neurona que responde a un montón de estímulos para arreglar eso lo que hacemos es introducir priming no sé si se ve muy bien pero aquí hay una diagonal en rojo cuando inicializamos este tipo de mapas los pesos están inicializados al azar ¿vale? lo que vamos a hacer ahora es darle una pequeña pista de lo que estamos buscando esto es esto tiene sentido desde el punto de vista biológico porque nosotros nacemos con una pista bastante gorda de cómo tiene que ser nuestro mapa somatosensorial y una buena prueba de ello es que las personas afectadas por la talidomida estas personas que por desgracia han nacido sin brazos etcétera tienen sienten miembros fantasmas sienten brazos que deberían estar ahí pero que no están etcétera ¿no? entonces biológicamente a nivel evolutivo y también a nivel de desarrollo en el útero existen unos procesos de priming de decirle al corte somatosensorial por donde tienen que ir los tiros y eso es lo que hacemos nosotros ahora tenemos este parámetro p sub i se llama debería llamarse p sub p perdón de priming que nos dice viene a pesar cuánto importante es la pista que le estamos dando a nuestro mapa antes de empezar a entrenarlo ¿vale? y lo que vemos aquí de nuevo es que hay una especie de transición muy bonita que con el tiempo caracterizaré mucho mejor podemos tener parámetros tales que nos salen representaciones muy finitas fijaros que sin el priming estas representaciones tienen unas correlaciones entre neuronas o unas correlaciones en el estímulo tan pequeñas que se nos rompen se fragmentan y a medida que vamos aumentando el priming eso deja de suceder se alinean todas y esto es así porque se puede dar como una una visión global de cómo debería estar organizado el mapa y finalmente con esto conseguimos mapas autoorganizados con una pequeña ayuda que tienen representaciones que son globales a nivel coherente pero que ya no son coarse grain entonces para estímulos centrados en un sitio solamente hay un rango relativamente pequeño de neuronas que responden a ese estímulo ok y ahora podemos repetir el experimento y cuando repetimos el experimento vemos cosas muy guays lo primero que observamos es que la forma de reorganizarse en la que empujábamos todos los estímulos todos los estímulos que se habían quedado huérfanos para meterlos en el medio cerebro que teníamos intacto esa forma de reorganizarse desaparece y si os fijáis aquí originalmente partimos de un mapa autoorganizado que tiene una representación lineal muy buena del estímulo y cuando te cepillas medio cerebro el mapa resultante nunca tiene una representación lineal muy buena deja de ser posible empujar todos los estímulos y con ello arrastrar a todos los estímulos que antes estaban bien ¿qué es lo que sí que es posible? esto de aquí tan bonito es coger y que tu cerebro se cierre como un libro literalmente gracias a la simetría bilateral tienes un atractor que hace que cada estímulo se vaya al lado simétrico contrario y lo que vemos lo que nos indica esta gráfica de aquí es que esa forma de reorganizarse es súper estable comparad esto con antes de que hubiera ayudas estos números esto es una chapuza esto no va a ningún sitio pero lo que estamos viendo ahora es que para todo el rango de bilateralidad que le metemos a las señales la forma preferida de organizarse es ya digo cerrando el libro es decir cada señal cada estímulo debería ir al contralateral al contrario esto tiene una ventaja brutal que es que todas las cosas que ya estaban bien representadas se quedan en su sitio sería absurdo cogerla donde está representada tu mano y tener que llevarla a donde estaba un pie que es lo que sucedía con la otra forma de reorganizarse y lo único que habría que hacer es en cada sitio un poquito más de espacio es decir pues perder un poco quizá de capacidad definitoria en la mano para ahora dar lugar a una representación de las dos manos pero solo a nivel local vale esto es un resumen de lo que es necesario para que esto sea posible el primero de todo es que las señales deben llegar a todas partes porque si no el mapa autoorganizado no funciona bueno esto igual me lo salto un poquillo no es tan importante esto es a nivel más de cómo funciona el mapa autoorganizado si queréis después lo discutimos lo que más me interesa es ver esto que son los resultados del año 2019 recién publicados de hecho este paper motivó un poquillo nuestro trabajo no estábamos queríamos hacer un modelo mínimo de cómo se podría reorganizar el cerebro no estábamos persiguiendo reproducir los resultados de este paper pero los hemos reproducido en medida de lo posible teniendo en cuenta que lo nuestro es una abstracción muy muy gorda estas personas midieron con FMRI la actividad del cerebro de personas que tenían ambos hemisferios y de personas a las que faltaba un hemisferio lo primero que comprobaron fue que las parcelaciones es decir la forma de dividir el cerebro a gran escala que se utiliza en personas con ambos hemisferios también funciona para personas que solo tienen un hemisferio se encontraron que eso es así y a continuación lo que investigaron fue cuando estamos haciendo diferentes cosas atender a nuestro movimiento o atender al movimiento de otra persona o cuando estamos dedicando tiempo a tareas visuales auditivas etcétera y a eso se le llaman redes de la red de la atención la red de la theory of mind cuando estás representando a otra persona que no eres tú etcétera etcétera y uno de los hallazgos de estas personas de estos investigadores es que en aquellas personas a las que falta un hemisferio las diferentes redes que se aprecian en personas normales permanecen intactas en gran medida las conexiones entre regiones que pertenecen a una misma red se refuerzan entre sí y no se aprecian en general conexiones entre regiones que pertenecen a redes distintas todavía más en aquellas personas en las que sí se aprecian conexiones entre redes de modalidades distintas estas personas tienen una performance cognitiva peor ahora tienen dos papers ya sobre este tema y en ambos papers demuestran que esto es así este es otro ejemplo bonito que es lo voy a pasar por alto súper rápido lo que pasa cuando tienes un stroke que te afecta por ejemplo a la mano derecha inmediatamente después de que esto suceda el lado del cerebro que normalmente no se ocupa de la mano derecha es decir el lado derecho del cerebro se pasa a ocuparse de la función que se ha perdido y si el stroke si tu derrame o ictus o lo que sea no ha sido demasiado fuerte y se puede recuperar la función al cabo de poco tiempo se recupera se vuelve se devuelve el control al lado correcto esto es evidencia de que esto es evidencia de que nuestro modelo nos está llevando por el camino correcto hay una cosa muy interesante aquí que no había comentado y es que en toda esta región fijaros que tenemos la línea negra representa medidas de nuestro cerebro entero vale y lo que representa esta línea negra por aquí en esta región de la derecha es que cuando tienes demasiada bilateralidad no eres cuando tu señal es demasiado bilateral no eres capaz de desarrollar un buen mapa no eres capaz de desarrollar ni un buen mapa lineal ni un buen mapa bilateral sin embargo si te cepillas medio cerebro de forma muy robusta te aparece un muy buen mapa bilateral vale hay una cosa que quiero investigar y estoy convencido de que es cierto creo que esto nos está sugiriendo que en ciertas patologías distintas de la epilepsia en los que tienes un conflicto entre lo que tu sustrato neuronal puede representar y lo que tus señales te exigen si aparece un conflicto que te lleva a representaciones malas creo que puede ser conveniente quitar medio cerebro y es muy interesante porque cuando estaba escribiendo un proyecto para conseguir pasta para hacer esto que no me han dado estaba hablando con un colega y me dijo tío no puedes poner eso no puedes decir en la propuesta que le quieres quitar medio cerebro a la gente pues me he encontrado un caso clínico de un chavalín con esclerosis lateral o no perdón con cerebral palsy con parálisis cerebral que sospecho que puede ser un target de esto que estamos viendo aquí que por supuesto es muy alejado antes de antes de quitarle medio cerebro a nadie me gustaría hacer muchos modelos más realistas de cómo esto funciona y ver si esta propiedad se mantiene pues a este chavalín el caso clínico era solamente una exposición de este chaval además de tener epilepsias muy fuertes tiene cerebral palsy le hemos quitado medio cerebro por las epilepsias y el chaval ha recuperado la movilidad y no sabemos por qué pues yo creo que es por esto pero bueno puestos a creer no sé me falta la parte del lenguaje pero creo que que ya estoy vale pues nada la parte del lenguaje es bonita y no os la voy a enseñar pero es muy muy bonita solo os quería poner la última figura que es el Ricardo y yo en Santa Fe a las 4 de la mañana con una camiseta de las tortugas ninja y con un montón de números por ahí el Ricardo está haciendo un dibujo muy guapo de hormigas de estos súper detallados el tío pinta que parece el Da Vinci es una pasada y yo creo que este día estábamos muy locos creo que este fue el día que no dormí porque no dejaban de salirme cosas en el ordenador y era una locura tío bueno de la mañana de la mañana Gracias.